Bueno, retomamos en este día de precongreso en Oftalmo Córdoba con cirugías premium que la verdad que han sido premium, pero no tanto. Hemos tenido cataratas desonuladas, miosis intraoperatorias. Bueno, hemos tenido una serie de complicaciones que es interesante poder verlas para aprender y llevar a cabo una buena solución en ese momento. Por último estamos con el doctor Noé Rivero, quien va a implantar una lente isopure. Así que, bueno, buena cirugía para vos, Noé. Bueno, muchas gracias. Estamos acá con Ricardo. Él tiene una catarata común, normal, pero tiene aparentemente, parecería tener una polar posterior. Él tiene un astigmatismo de 0,50 grados a 120, así que vamos a hacer la incisión. En general yo siempre hago la incisión en el eje más curvo, para tratar de bajar un poquito del astigmatismo que tenga. Estamos operando con el 3D y el equipo Bertli Cataract 3. Hace yo un mes que estoy operando con este equipo 3D en Unity. La verdad que estamos sintiéndonos cada vez más cómodos. La incisión que me gusta hacer es simultánea. Ahora para sentesis. A 120 grados entro con el 7.2.4. Y como utilizo bimanual, hago otra para sentesis. Quietito. Mirá la luz. Mirá la luz. No me trae la accesoria para usar bimanual. Utilizo directamente hiaruronato al 3% para hacer la rexis. Y bueno, como sospechamos, puede tener una polar posterior. A este paciente no vamos a hacerle una hidrodisección. Vamos a ir por una hidrodelaminación, por el riesgo de que esa catarata esté pegada a la cápsula posterior y nos genere un orificio en la cápsula posterior. La rexis me gusta empezar siempre por el lugar más difícil, que es en hora 12. Tratamos de hacerla redonda de 5 milímetros y medio. ¿Me podés lavar un poquito? No sé, lávame sin cánula porque tiene mucho depósito. Voy a escuchar un poquito de agua y seguimos con la cirugía. Fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, la miramos la rexis. Salió circular, continua. Muy linda rexis, ¿no? Bueno. Vamos a hacer, entonces, dijimos, una hidrodelaminación más que hidrodisección por el riesgo a que esté comunicada la cápsula posterior con la catarata. Ahí sale el golden ring. Y vamos a rotarla suavemente. Muchas veces con la cánula podemos ir tanteando y ver la dureza de la catarata. Es una dureza, un núcleo 5. Así que vamos a hacer una técnica con el FACO Bertli. Utilizo, estamos por utilizar el catarata 3. En general, yo utilizo rutina catarata 3 y faros, ¿sí? Que son equipos... Un poquito, Noé, ¿cuáles son los parámetros que usas? Bueno, en FACO 2, para hacer cualquier tipo de chopeo, utilizo modo BERS, 50 mililitros de flujo y 500 de aspiración y a un 30% de ultrasonido. Siempre hay que comprobar que el flujo sea para los costados y salga bien. Y la técnica que voy a utilizar en este caso, ¿sí? Pasame a uno. Es la técnica que describió el doctor Besato. Pasame a uno. FACO 1. Que se llama pisada de vaca. ¿Qué? Con la punta del FACO hacia abajo, ir haciéndole orificios a la catarata para que todo el ultrasonido quede dentro del cristalino, no perjudiquemos el endotelio, hacer un surco profundo y poder hacer un chopeo eficiente. Nos vamos bien abajo y fracturamos el cristalino. Tenemos que mantener la fractura para que la fractura se haga de, o sea, en la totalidad. Si no, nos podemos ayudar a ignorarse para terminar de fracturar el cristalino. Ahí cuando vemos que se movió, ya está. Y lo que me gusta hacer, que le decimos la maniobra del pescador, es con el propio chop, pasame de FACO 2, es sacar ese minúcleo del cristalino, roto la mano, entonces el minúcleo sale de la bolsa capsular y realizó la FACO fractura. Fíjense, la estabilidad de cámara con este equipo es impresionante, aunque utilizo 550 de vacío. Un núcleo un poco más duro de lo que parecía, ¿no? Un más duro de lo que parecía, sí. Viste, todos estos sistemas nuevos como que te engañan, ¿no? Parecen que son núcleos blandos por los equipos, ¿no? Y terminan siendo más duro de lo que realmente parecía. Voy a apilar esta burbuja para que se vea mejor la cirugía. De esta manera también. Agarro el segundo núcleo, roto, saco de la bolsa y la hizo a fractura. Escuchen cómo se escucha, pi, 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 pi. Eso es fundamental para poder hacer un chopeo. Sabemos que tenemos el vacío a tope y está agarrada la masa. Entonces podemos siempre poder fracturar en forma segura. Fíjense, todas las veces que lo fracturo, ¿sí? Sin problema. Porque si no tenemos el núcleo atrapado, nunca vamos a hacer un chopeo eficiente. Bueno, quedó toda la corteza, que no habíamos hecho hidro de laminación por las dudas. Y vamos a ver si podemos con el faco. Llama la atención el tamaño del faco, ¿no? Qué pequeño y qué facilidad para poder trasladarlo, ¿no? Sí, la verdad es un faco que pesa 5 kilos. Entra en una maleta de mano. La verdad que es súper eficiente. Nosotros estamos muy contentos. Bueno, por suerte la placa esa no estaba adherida a la posterior. Bueno, voy a usar la guía. La guía del equipo Goerti también es muy eficiente. Me gusta mucho. Uso BIM manual. ¿Me pasas a la guía? Por favor. Por favor. Esta es la irrigación. Tiene forma así de balita para que realmente entre fácil en las incisiones que hemos hecho. Y la irrigación tiene un orificio único para arriba. Para hacer una aspiración eficiente y controlada, siempre el orificio tiene que ser para arriba para tratar de evitar aspirar la bolsa capsular. Utilizo de rutina 35 de flujo y 400 de vacío para aspirar los restos de corteza. Fíjense la posición, cómo estoy, no sé si se puede ver, cómo estoy sentado. Lo que te permite el 3D es realmente tener una posición muy relajada para operar, muy derecho y en sesiones largas. La verdad que eso es fundamental. La ventaja que te da también es utilizar dos manos BIM manual. Es acá ahora ya tendría que empezar a hacer maniobras que por ahí pueden llegar a complicar. Entonces uno saca, va para el otro lado. Y puedo hacer una aspiración de masas sin riesgos. No sé si tienen la lente. Ya tenemos la lente acá con nosotros. Acá también está perfecto, la verdad que quedó muy bien. La lente que voy a implantar es una lente IsoPure. Que es una de las nuevas lentes de monofocal plus. Que al paciente le dan una excelente visión lejana, una muy buena intermedia. Y sí tenemos suerte en algunos pacientes hasta una aceptable cercana. Hace dos años, un poquito más de dos años que implanto esta lente. Se volvió mi lente de cabecera como lente monofocal premium. Y el 50% de los pacientes operados bilaterales con una pequeña mini monovisión no usan nunca antiojos ni para ver de cerca. Bueno, la lente viene precargada. Sí, fíjense que se ve. Ahí tiene filtro amarillo, acrílica, hidrofóbica. Ya hoy a la mañana Tiziano nos estuvo hablando un poquito de la lente. Sí, ahí está en posición. Tiene este sistema para sacar de seguridad. Y voy a hacer el implante del lente. De rutina hago hidroimplante como mostró el doctor Bianchi. Para evitar que quede viscolástico y presiones intraoperatorias, transoperatorias o TAS en los pacientes. Por eso me gusta el hidroimplante. Este sistema, fíjense, esos dos orificios que comentó Tiziano. Ayuda mucho a que no haya presión en el cartucho. Y ahora que la inyección del lente es muy suave. Tiene cuatro orejitas que hace que el implante sea muy estable. Hay que ir para adelante y para atrás para que se pueda implantar correctamente. Y con la misma irrigación en general, implante el lente en el saco. Tiene una muesca, ¿no? Tiene una muesca en la áptica. Tiene una muesca acá, arriba y abajo, para saber cómo es. Es abajo a la derecha y arriba a la izquierda. Fíjense que el centrado del lente es fantástico. Y bueno, terminamos la cirugía. Muy bien, ¿no? Es excelente. Se hidrata. Muy limpia. Sí, me gusta hidratar. El techo hay que tener cuidado cuando hidratamos porque podemos desprender la DSMED. Entonces a mí me gusta hidratar la pared, el centro de la pared. Sí. De las incisiones. Fíjense que todos los cirujanos hacemos, como dijimos antes, con la cirugía del Dr. Capriotti, todos trabajamos un poquito diferentes. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, con esto damos por finalizado lo que son las cirugías de catarata. Hacemos un pequeño receso. Vamos a tener dos cirugías de retina con el Dr. Hudson Nakamura y Marcelo Murillo, dos eximios retinólogos que van a estar mostrando sus técnicas. Así que los esperamos en un rato.